Yolanda Barcina reconoce que acudir a las próximas elecciones sin el Partido Popular se le era más difícil. La presidenta de UPN lo reconocía en la apertura del curso político en Cadreita. Esto va a hacer más difícil nuestra tarea. Desgraciada inevitablemente, el voto de los ciudadanos de centro-derecha que históricamente ha sustentado la hegemonía de UPN se va a fragmentar. Buenas tardes. Barcina también le lanzaba un mensaje a Zapatero diciendo que no apoyará sus presupuestos si el presidente del gobierno pacta algo con el PNV sobre Navarra. Y hoy precisamente Roberto Jiménez ha mostrado su voluntad para acordar los presupuestos en Navarra pero eso sí, le pide reciprocidad y lealtad a UPN. El líder de los socialistas navarros también ha tenido palabras críticas para Nafarroabay, coalición a la que califica como un problema en sí misma, y le ha pedido a Batasuna que acabe con ETA. Nuestra voluntad es de acuerdo. Nuestra voluntad es de que Navarra tenga estabilidad, de que Navarra pueda ser apodernable. Hoy hemos sabido que este miércoles ha fallecido en la UCI la joven, que el pasado domingo era atropellada en este paso de peatones en Bustinsuri cuando iba en bici. El conductor triplicaba la tasa de alcohol y ahora será imputado de un delito de homicidio por imprudencia. En este informativo vamos a ver cómo trabajan los informáticos forenses de la Policía Nacional que en el último año han analizado más de 4.000 dispositivos. Sus informes son claves en pornografía infantil, a menos a virtuales o en manipulación de cajeros. Y luego nos vamos a ir hasta Berbinsana, donde hoy se celebra una feria de agricultura ecológica y es que este tipo de agricultura está en auge y cada vez son más los productores que apuestan por este camino. Luego veremos los beneficios de lo que para muchos es ya un estilo de vida. El cliente de UPN reconoce que acudir sin el PP a las próximas elecciones les hará más difícil la tarea. Yolanda Barcina abrió anoche el curso político de UPN en un acto ante los afiliados en Cadreita y en el que destacaba también los éxitos en la gestión del gobierno foral en estos tiempos de crisis. La presidenta de UPN, Yolanda Barcina, abrió ayer en Cadreita un curso político que se presenta con muchas novedades, sobre todo porque ya se vislumbran las elecciones forales y municipales, con ella como candidata de la formación regionalista por primera vez y también con UPN en solitario tras casi dos décadas de acuerdo con el PP. Esto va a hacer más difícil nuestra tarea, desgraciada inevitablemente, el voto de los ciudadanos de centro-derecha que históricamente ha sustentado la hegemonía de UPN se va a fragmentar. Barcina destacó además que ante un momento complicado para España y con la incertidumbre que genera el gobierno de Zapatero, UPN se va a presentar con sus éxitos de gestión. La presidenta del partido dijo que no van a perder el tiempo en descalificaciones a los contrarios y que van a trabajar duro a la vez que adelantó algunas claves de su programa electoral. Va a tener muchas claves, pero una de ellas importantes para nosotros va a ser la educación. Navarra tiene que ser y va a seguir siendo, va a ser en un futuro, el referente en educación nacional. Y UPN es quien mejor puede garantizar que esto sea así. Pero por encima de todo, aseguró que denunciarán a quienes usan la violencia y a los que sugieren a los asesinos que seleccionen sus víctimas por motivos económicos en referencia a declaraciones hechas por Chincho Jiménez. Por sumar votos, acepten en sus listas o intenten abrir una puerta falsa a aquellos amigos de ETA que no condenan el terrorismo. Otro de los temas de su discurso fue el de la negociación de los presupuestos generales del Estado, el que dijo que si Zapatero negocia con PNV, están atentos a los acuerdos que lleguen y aseveró que si hay una sola injerencia en Navarra, hará incompatible la negociación entre UPN y PSOE. Pues precisamente esta mañana Roberto Jiménez se ha mostrado dispuesto a acordar los presupuestos de Navarra, pero eso sí le pide a UPN reciprocidad y lealtad. El líder de los socialistas navarros también ha tenido críticas para Nafarro Abay. El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, ha mostrado la voluntad de los socialistas navarros a acordar los presupuestos generales de Navarra para el próximo año, aunque ha pedido a UPN reciprocidad y lealtad para aprobar unas cuentas que logren la recuperación económica y el mantenimiento del bienestar. Nuestra voluntad es de acuerdo, nuestra voluntad es de que Navarra tenga estabilidad, de que Navarra pueda ser gobernable. Así lo ha expresado el líder de los socialistas navarros en la apertura del Comité Regional del PSN, celebrado este sábado en la Casa de Cultura de Castejón. Jiménez ha insistido en que el PSN tiene voluntad de acordar las cuentas al considerar que la unidad en estos momentos es lo más importante. Porque no sería creíble decir que queremos ayudar a salir de esta situación, a tirar del carro, a rimar del hombro, si luego nuestros hechos no van aparejados a eso. Aunque ha reconocido que no han empezado bien y ha criticado que los socialistas se hayan enterado de los últimos datos de recaudación fiscal por los medios de comunicación. No se puede enterar el partido con el que se pretende acordar de los datos de recaudación por los medios de comunicación. También ha tenido palabras críticas para Ana Farro Abay, coalición a la que ha calificado como un problema en sí mismo. No se aclaran. Es una jaula de grillos. ¿Qué si se juntan con la izquierda a Brechale? ¿Qué si suben? ¿Qué si bajan? ¿Qué si ahora me junto con Ea? En este sentido, Roberto Jiménez también ha censurado el pacto institucional alcanzado entre el Partido Popular de Navarra y CDN. El PP con el CDN, al juego de la silla. A ver dónde me coloco, para ver dónde saco, mayor ventaja electoral. Por todo esto, ha definido que su formación es el único partido capaz de liderar el cambio en Navarra al contar con ideas, cohesión y una hoja de ruta clara y definida. Y además, en esa intervención, el comité ejecutivo del PSN Jiménez ha pedido a Batasuna que ayude a acabar con ETA y le reclama que se desvincule explícitamente de ella. El independentismo radical vinculado a ETA lo que tiene que hacer es desvincularse explícitamente de ETA. Y yo le pido a la izquierda a Brechale, al independentismo radical, que ayude a acabar con ETA y que de una vez por todas, esta sociedad y todos sus ciudadanos seamos unos ciudadanos libres. Y el coordinador general de Alalar, Pachi Zabaleta, ha asegurado que el documento de Euskual Cartasuna y la izquierda a Brechale, en el que piden a ETA un alto el fuego verificable, es importante porque incorpora terminología utilizada por los mediadores internacionales. En declaraciones a los medios tras el Consejo Político de la Formación en Bilbao, Zabaleta ha indicado que es preciso reclamar con firmeza a ETA el fin de su violencia, pero también animar al Estado a que escuche, dice, a la sociedad vasca que pide normalidad democrática. Respecto al documento de ETA y la izquierda, Brechale ha destacado que no es un texto definitivo, sino de trabajo, similar a otros que se están debatiendo entre los que se encuentra algún aportado por el acuerdo. Un vecino de Anzuaín ha resultado herido grave en el primer encierro de las fiestas de Ampuero, en Cantabria. El hombre de 46 años ha sufrido un traumatismo craneoencefálico al ser embestido por uno de los novillos. Y hoy hemos sabido que ha fallecido la joven de 24 años que el domingo pasado era embestida, atropellada por un coche en un paso de cebra de Bustinchuri. La joven moría este miércoles en la UCI del Hospital de Navarra por el traumatismo craneoencefálico que sufría. El atropello mortal ocurría en esta avenida de Guipuzcoa, a la altura de la parroquia. Sobre las nueve y media de la noche, la vecina de Bustinchuriz cruzaba este paso de peatones iluminado con su bicicleta cuando un Ford Focus la atropellaba y se daba a la fuga. Con la luna delantera totalmente destrozada y con una visibilidad muy reducida, el conductor, un vecino de Pamplona, triplicaba la tasa de alcohol dos horas después cuando se entregó a los agentes de la policía de Pamplona. Y un imputado por encubrimiento en el crimen ocurrido el 15 de enero en Lecumberri será imputado la semana que viene por un robo cometido en mayo del año pasado en Pamplona. El fiscal le pide cuatro años de cárcel. El joven acompañaba al autor del acuchillamiento mortal, al joven de Irún Asir Lavandera, en esta discoteca de Lecumberri, Mahoma. Los informáticos forenses de la policía han analizado más de 4.000 dispositivos en este último año. Sus informes son claves en pornografía infantil, en amenazas virtuales o en la manipulación de cajeros. Aquí vemos como al especialista le ha llegado un lector falso de bandas magnéticas de los que se acoplan los cajeros. Entonces él está ahora mismo manipulándolo para intentar sacar la información, por así decirlo, sacar la memoria física. Información que luego el perito interpreta y plasma en un informe que va a la autoridad judicial. Lo primero que hacen es un clonado de los objetos que llegan al laboratorio. En el último año, los 11 agentes que dan vida a la sección informática forense de la Policía Nacional han realizado más de 4.000 autopsias. Pero en su caso no buscan ADN, el cuervo del delito es digital o electrónico, tarjetas, ordenadores, cámaras digitales. Este trabajo supone una ardua labor de investigación, de investigación y desarrollo, por cuanto a todo lo que nos llega, es prácticamente novedoso. Nos llegan cosas muy, muy, muy avanzadas tecnológicamente. La evolución de los teléfonos móviles es un claro ejemplo. La velocidad tecnológica supone un gran desafío para la informática forense, mayor aún que desencriptar y recuperar los archivos eliminados por los delincuentes tecnológicos. Hay toda clase de delitos. Sí es cierto que por volumen de trabajo, pornografía infantil, falsedad documentales. El trabajo que realizan fue vital para desarticular una de las mayores redes de pornografía infantil en España. En la operación Enea, 157 personas fueron detenidas en 16 comunidades autónomas con ayuda de las pistas informáticas. Y tras un verano en el que, una vez más, por desgracia, los incendios han vuelto a ser protagonistas, hoy hemos querido preguntarnos qué se esconde detrás de un fuego. Ahora, detrás de los incendiarios, ya no hay tantos beneficios empresariales como cinegéticos. Proteger las cosechas de jabalíes pudo ser el objetivo de quien provocó esta destrucción en Viana. Agricultores y ganaderos son, según la Fiscalía, los que más incendios provocan, o por intereses económicos particulares... Creación de pastos, facilitar el monocultivo... O por mal uso del fuego en explotaciones agropecuarias. Las barbacoas siguen prendiendo la llama. A pesar de que se prohibieron tras la tragedia de Guadalajara, una parrilla causó el fuego de Treviño la semana pasada. Ahora, detrás de los incendiarios, ya no están tanto los beneficios empresariales. Si eran problemas de la construcción, pues decían que otros eran los que compraban la madera, pero yo creo que no hay ni una cosa ni otra. La ley prohíbe ya vender madera y terrenos quemados, pero sigue imprimando los motivos cinegéticos en un 9% de los casos. Los cazadores, que les tuerba para pasar con los jabalís. Las rencillas entre vecinos, en 5 de cada 100, o las expectativas laborales. Por gente que no tiene trabajo y mismo que están dentro bomberos. Solo en 7 de cada 100 incendios está detrás la mano de un pirómano patológico. Tras el incidente con los activistas canarios en el Sahara, nosotros hemos querido hablar con Ana Ras. La Asociación Navarra de Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática. Desde la asociación siguen luchando por conseguir la libertad de los saharauis. Es momento ya de hablar una vez más de la constatación, una vez más de una injusticia permitida, validada y en la cual no hay derecho. Una injusticia con una gran violación de los derechos humanos que se está en que llevan años realizándose a los ciudadanos saharauis que viven en las zonas ocupadas por Marruecos. Este es el mensaje que desde la Asociación Navarra de Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática, Ana Ras, realizan ante la situación que se está viviendo en el país. Y más después del momento vivido por los 14 activistas canarios que fueron retenidos el pasado fin de semana en el Ayunt como consecuencia de una manifestación pacífica en favor de los derechos humanos del pueblo saharaui. Han ido a protestar, a apoyar a los saharauis que viven en Marruecos y han sufrido nuevamente ellos también una gran violación de los derechos humanos. También denuncian la actuación del gobierno ante la situación vivida por los cooperantes. La diplomacia española tenía que haber actuado y tiene que haber actuado con mucha más firmeza. Lo ocurrido les hace poner más empeño en su lucha. Claro que nos hace tener más fuerza porque no hacemos nada ayudando solamente a una parte de la población y a la otra no. Desde Narras no van a parar de trabajar duro para ayudar a este pueblo oprimido. En lo que sí hacemos y cada vez más es sensibilización. Sensibilización con la causa saharaui. Además la asociación tiene una denuncia clara. Denunciar absolutamente la política de Marruecos y la política también de oídos sordos y de excesiva diplomacia de los gobiernos. Debido a la crisis se creía que la caída de ventas de coches elevaría las visitas al taller de reparaciones. Sin embargo esto no ha sido así. Muchos prefieren ir a la gasolinera y hacer la inspección ellos mismos. Esta revisión de coche que ven debería estar hecha por un profesional pero no es el caso. La crisis vuelve a tener la culpa y hay que reducir gastos hasta la extenuación. Según la Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción, la CONEPA, la media de descenso en las reparaciones ronda el 20%. El remedio, uno mismo. Si quieres que el coche siga bien y esté a punto para a la vuelta trabajar y demás y que no tengas ningún problema, es lo necesario. Es que además de que la crisis aprieta, tampoco tenemos tiempo de ir a andar a un taller, que no te lo tengan listo para este día. Preferemos hacerlo nosotros mismos mejor, más rápido y más económico. Las gasolineras están siendo un buen reclamo para medir la presión de los neumáticos, los niveles de agua y el aceite. Y es que ahora en vacaciones, según el estudio, la revisión prevacacional ha descendido un 25%. La presión de la rueda, el aceite, el nivel del aceite, entonces hay que hacer esas cosillas. En verano, si queréis, es seguro porque sales de tu casa y te vas fuera, pues es bueno. Pero que hay que tenerlo a punto todo el año. Conocida la crisis de venta de vehículos, por parte del sector se esperaba una subida de visitas a los talleres. Por ahora, si no se tiene un verdadero estropicio y la necesidad no ahoga, la vida de un coche incluso puede ser más longeva que la de un gato. Lo que también está haciendo la crisis es que cada vez sean más los que eligen pasar sus vacaciones moviéndose en caravanas. Sin embargo, esta forma de veranear está arruinando el negocio de los campings. Aparcan en la calle como cualquier otro vehículo. Tienen cocina, aseos, camas. Sin necesidad de salir de la caravana, pueden disponer de todas las comodidades que aporta un apartamento. Cualquier sitio es bueno para poder aparcar, sin tener que pagar la parcela de un camping. Sí, sí, dormimos aquí, tenemos baños, tenemos ducha, tenemos todo. Entonces yo no creo que tenga que aparcar en un camping, teóricamente. Muchos vecinos se quejan de las molestias que esto supone para ellos. Sin embargo, también hay otros a los que no les supone ningún problema. Sí, aquí lo que pasa es que aparcan muchas caravanas y aquí he visto muchas veces que salgo en bici, pues que se hacen pipi, que tienen al perro, que le dan la comida y en fin, esto es un desastre. Bueno, ahora hay poquitas, pero hay veces que hay hasta 15 o 20 caravanas aquí. A nosotros no nos causa ningún prejuicio. Nos vemos desde el balcón y nos pide ahora. Si es legal o no es legal, pues no lo sé. Entre los propietarios de las caravanas las opiniones también son distintas. Algunos creen que es necesaria la parcela de un camping donde aparcar, otros no piensan lo mismo. Nosotros tenemos la caravana, pagamos en un camping y la tenemos en un área de pago. Primero yo pago un impuesto de circulación, por lo tanto yo puedo aparcar en cualquier sitio. A mí no me pueden decir nada. Otra cosa es que acampe, pero yo aparco como cualquier coche. Bueno, pues nosotros lo único que hacemos es aparcar, pasamos el día afuera, hay veces que nos movemos con la autocaravana, otras veces no, y desde luego que no sacamos nada afuera. La vida la hacemos dentro, lo mismo comer que... bueno, todo. Es que no sacamos, no salimos para nada. En cualquier caso, quienes más perjudicados salen con este tema son los campings, que cada vez reciben menos clientes. España tiene puestas muchas expectativas comerciales en China, la fábrica del mundo, y para conquistar al país del dragón esta semana, el propio Zapatero se ha desplazado hasta allí para estrechar lazos comerciales. De momento nuestro país pretende atraer a los chinos mediante el turismo comercial. De momento no se deja ver habitualmente por Navarra, pero los chinos empiezan a hacer y mucho turismo en nuestro país. Barcelona es de momento su ciudad preferida y esta turista china nos explica por qué. Creo que la mayoría por la arquitectura y especialmente el arquitecto que se llama Cao Dixi. Este parque es muy famoso y todo el mundo sabe este parque y en China hay muchos postales de este parque, por eso todo el mundo venimos aquí y es el símbolo de Barcelona. Les gusta el Parque Güell, pero también otras cosas. Paella, mariscos y especialmente los centros comerciales. La paella, el mar, la creatividad catalana y también el fútbol, nos dice este turista chino, que es además seguidor, dice, del Barça y el Madrid. Este vecino del país del sol naciente dice que ha venido a Europa a conocer cuatro países y que ya ha estado en París y Ámsterdam y ahora pasa unos días en Barcelona. Después seguirá viaje, nos cuenta, hasta Austria. Dicen los expertos que el turismo puede convertirse en una buena carta de presentación para estrechar lazos comerciales entre España y China. Una relación a fecha de hoy desigual, ya que por cada euro que les vendemos, ellos, los chinos, nos venden siete. Enseguida llegan los deportes y hoy les vamos a hablar de una modalidad poco común, la natación con aleta, un deporte en el que Navarra destaca gracias a la joven promesa, John Mikeo. Y después de los deportes veremos la maña que se dan estos pequeños artistas. Participan en un concurso de dibujo en el que para conmemorar los 250 años de la fachada del Ayuntamiento de Pamplona ya es precisamente la protagonista. Con los deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Os hace una siga sin conocer la victoria después del estreno liguero y ayer volví a perder por 2 a 0 contra el Girondins de Burdeos en el partido amistoso disputado en el Mont de Marsán. Los osasunistas carecieron de intensidad, de empuje y sobre todo de gol. También es verdad que jugaron muchos futbolistas no habituales pero volvieron a incurrir en los mismos defectos. Belión y Wendel fueron los autores de los dos goles en un partido en el que los remates de la no incorporación rojilla Lolo fueron lo más destacado. Hablamos ahora de otro deporte. Velocidad en el agua con el cuerpo como único motor. Así es la natación con aleta. Un deporte en el que Navarra tiene una importante representación. John Miqueo es un joven navarro que con solo 18 años ya cuenta con un importante palmarés en esta modalidad. John Miqueo tiene 18 años y hace 10 vio un deporte diferente y decidió probarlo. Era la natación con aleta. Asegura que empezó sin destacar pero enseguida le vinieron las motivaciones. Desde luego cuando vi que en los campeonatos de Navarra ya sí empezaba ya a destacar o a conseguir pódiumes y ahí es cuando me empecé a motivar y fui consiguiendo medallas. Llegó a lograr un campeonato de España. Forma parte de la selección navarra e incluso hace dos años formó parte de la selección española lo que ha hecho que se vuelva a marcar un reto. Como objetivo pues de nuevo entrar a la selección. La natación con aleta no es un deporte demasiado conocido aunque eso sí se puede decir que Navarra destaca en él. Normalmente en los campeonatos autonómicos y así siempre hemos destacado y la verdad que tenemos una buena plantilla tanto en Pamplona como en Tafalla. Ahora sí que viene una buena racha de jóvenes y entonces supongo que la base es el entreno así que a darle fuerte. A sus 18 años este deportista navarro es toda una joven promesa. Seguro que John Miqueo no ha cerrado su palmarés y todavía le están esperando muchos triunfos. Este deporte para mí básicamente lo es casi todo. Vamos ya con el pronóstico del tiempo. Mañana seguirá poco nubos en Navarra y subirán algo las temperaturas. Mi mamá quería saber si había una piscina cerca de casa y a mí se lo dijeron. Lo damos todo. Mañana domingo continuaremos con cielos poco nubosos en la comunidad foral con algunos intervalos de nubes en la vertiente cantábrica durante la mañana y algunas nubes en evolución diurna en áreas de montaña por la tarde. En cuanto a las temperaturas, mañana nos sufrirán muchos cambios. Vamos a llegar a máximas alrededor de los 30 grados en Roncal y Bazdán, 32 grados en Pamplona y 31 grados en Tudela. Y el viento mañana será rojo y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Mi mamá quería saber si había una piscina cerca de casa y a mí se lo dijeron. Lo damos todo. Respeta el entorno y el medio ambiente, son naturales, no se usan productos químicos ni insecticidas para su producción, les caracterizan intensos sabores y además son beneficiosos para la salud. Así son los productos de la agricultura ecológica y precisamente hoy en Bervinzana esta agricultura tiene su fiesta. Cada vez más lejos cada vez más grandes. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola. Queremos ser tu energía. La agricultura ecológica está en auge. Cada vez son más los productores que optan por este camino. Por eso no es de extrañar que en su undécima edición la fiesta de la agricultura ecológica que se celebra en Bervinzana ya está más que consolidada. Una jornada en la que además de música y comida popular, entre otros, también se dan cita a productores y agricultores para ofrecer sus productos. Consiste en promocionar, degustar, sentir y vivir un poquitín en el mundo rural, en Bervinzana. Afortunadamente la gente se está dando cuenta de que hay que alimentarse adecuadamente. Aseguran que por la ausencia de productos químicos como son los insecticidas, además de su extraordinaria calidad, todos estos alimentos y productos repercuten positivamente en quien los toma. Posiblemente a simple vista no se vea, pero el cuerpo lo siente cuando un producto es ecológico o no. Siempre se suele decir que los productos ecológicos son caros, pero en realidad no son caros. Si tu cuerpo se beneficia, antes da tu cuerpo que otra cosa, entonces ya no es caro, es barato. Hombre, pues yo creo en principio que trabajan todo con materias primas naturales y sobre todo que no le echan ningún tipo de venenos ni aditivos artificiales. Pero si en algo coinciden todos sobre los productos ecológicos, es que tienen una característica que los diferencia especialmente de los demás. En el sabor se nota, sí. Tú te comes un tomate de aquí mismo y bueno, tiene absolutamente nada que ver. Todos nos acordamos de cuando comíamos de críos un melocotón que olía y sabía que era gloria. Entonces es volver un poco a esas raíces, sacar una agricultura ecológica que sea respetuosa con el medio ambiente y que a la vez saque unos productos que se defiendan por sí solos, por su sabor, por su color, por sus aromas. Dicen que la agricultura ecológica va más allá e incluso es todo un estilo de vida. Por ello, esta fiesta pretende dar a conocer la calidad de los mencionados productos. Una cita que ya es un clásico en Berbín Zaná. Cada vez más lejos. Cada vez más grandes. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola. Queremos ser tu energía. Nos vamos ya de fiesta. Peralta ha inaugurado sus fiestas patronales de la nieva a la una del mediodía, fiel a la costumbre. Ha sonado el chupinazo. ¡Viva Noris de Medellín! ¡Viva Peralta! ¡Que paséis muy mal fiestas! Y como ven, ha sido el concejal de Deporte y Juventud, Iñaki Pérez, quien ha aprendido esta mecha dando comienzo a 10 días de júbilo, buen ambiente y disfrute de la localidad. La charanga no se ha hecho esperar. Un par de acompañados por la música, peralteses y peraltesas han comenzado a recorrer las calles en un día que se avecina bastante largo y que esperan disfrutarlo al máximo. El lanzador del chupinazo se había preparado bien para la ocasión. Otras aún ensayaba de vez en cuando en el coche o en la fábrica, pero nada, se utiliza el método tradicional, que es lo que funciona. Pues que lo disfruten. La fachada del Ayuntamiento de Pamplona ha sido protagonista esta mañana, ya que se ha celebrado un concurso de dibujo para niños y niñas en el que se conmemora sus 250 años. El único requisito era que los niños tuvieran al menos 5 años. Los más pequeños han empleado diferentes materiales y técnicas como la pintura de dedos, esponjas, plastilina o plantillas. Los premios, vales de 50 euros en material de dibujo, se van a entregar el próximo día, 16 de septiembre, en el Cibibox de San Jorge y los trabajos realizados se podrán ver en una exposición que se preparará en el Cibibox con destable de Pamplona. Bueno, pues quizás en el futuro se conviertan en unos pintores de reconocido renombre. Y con ellos nos vamos. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Les esperamos esta noche a partir de las 9. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!